Prese a que Mariano Rajoy anunció la destitución de todo el Ejecutivo catalán, Carlas Puigdemont ha dejado claro en un mensaje grabado en Girona que no acata su destitución. Además, en su discurso anima a los catalanes a resistir pacíficamente a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Mientras el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, insistía en que el político catalán ya no tiene poder, competencias y forma alguna de financiarse y como consecuencia le instaba, si quería continuar en la vida política, a presentarse a las próximas elecciones y así ejercer como una oposición democrática. Las competencias absolutas sobre la presidencia de la Generalitat de Cataluña han recaído en la vicepresidenta del gobierno, Soraya Saez de Santa María. Todas estas decisiones ya figuran en el Boletín Oficial del Estado, en donde también se puede leer una orden del Ministerio del Interior por la que se dispone el cese del mayor de los mozos de escuadra, José Luis Trapero. El cargo de la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, se mantendrá de forma simbólica hasta las elecciones del 21 de diciembre, convocadas por Mariano Rajoy. Y en las calles de Madrid, este sábado, hemos visto a miles de personas en defensa de la unidad de España. Domingo, el lema será el mismo, pero el lugar, el Paseo de Gracia de Barcelona. ¡Gracias!